¡Hola a todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús! Hoy viernes 29 de octubre 2021, conmemoramos a San Narciso, obispo de Jerusalén. Puede inferirse que el reino promedio de los primeros obispos de Jerusalén era bastante reducido. Ya que San Simeón, el segundo en ocupar esa dignidad, murió en el año 116. Y San Narciso, que murió a finales de ese mismo siglo, fue su decimotercer obispo. San Narciso nació hacia el final del primer siglo de nuestra era. Tenía casi 80 años al ascender al trono episcopal de Jerusalén. Había pasado más de un siglo de la destrucción de la ciudad por los romanos y desde entonces había sido reconstruida como Aelia Capitolina por el emperador Adriano. En el año 195, San Narciso, junto con Teófito, obispo de Cesárea en Palestina, presidió sobre un concilio celebrado por los obispos de Palestina en esta última ciudad en el cual se decretó que la Pascua cristiana siempre se observaría en un domingo y no junto con la Pascua hebrea. De acuerdo con Eusebio, este santo obispo obró varios milagros. A pesar de su santidad, este santo varón fue injustamente calumniado por algunos de sus propios feligreses. Pero Dios pronto hizo que se supiera su inocencia y las imprecaciones con que sus calumniadores trataron de confirmar sus palabras fueron terriblemente verificadas en sus propios casos. Este santo varón dejó Jerusalén y se retiró a la soledad, donde pasó varios años. Durante su ausencia, tres obispos gobernaron la sede. Al regresar a su diócesis, los fieles le rogaron que volviera a tomar las riendas de la administración. Y así lo hizo. Pero doblegado por el peso de su extrema ancianidad, nombró a Alejandro como cuadjutor. Continuó sirviendo a sus feligreses. Y otras iglesias con sus constantes oraciones y sus exhortaciones más severas para que mantuvieran la unidad y la concordia. Murió teniendo 107 años de edad. Eusebio da testimonio de que una vez cambió el agua en aceite para alumbrar las lámparas de la iglesia en la vigilia de la Pascua. Oremos. Oh Dios, tú hiciste de San Narciso ejemplo sobresaliente del amor divino y de la fe que conquiste el mundo y lo incluiste entre los santos pastores. Concédenos que por su intercesión podamos perseverar en el amor y en la fe y así compartir en su gloria. Amén.